Cuando en un colectivo hay sentido de pertenencia, ama lo que hace y está sensibilizado con su misión, los resultados son buenos. Un ejemplo de ello se percibe en el Laboratorio de Análisis Clínico del Policlínico Norte. Desde que yo entro, me pongo a preparar, a sacar sangre, si cogí la vera, si no la cogí, y me gusta. Porque además siento que es lo único que uno puede brindar. ¿Ven? Quizá el que trabaje en otros lugares pueda dar otras cosas. Nosotros lo que podemos darle a la población es salud, que pienso que en estos momentos que estamos viviendo hace mucha falta. Y entonces es un mundo apasionante porque tú descubres muchas cosas. Y resuelve, como digo yo, infinidad de problemas, sobre todo en este campo de la salud que es tan complejo y tan difícil. Y lo que hay es que seguir trabajando todos los días para seguir mejorando la calidad y la eficiencia del Laboratorio del Policlínico Norte. Del profesionalismo, la confianza y la certeza de los diagnósticos que se realizan en este laboratorio, nos hablan los beneficiarios. En este laboratorio hay profesionalidad en todo lo que hacen. Yo soy atendido en el Hospital Provincial, pero ¿qué pasa? Cuando he llevado los análisis de aquí, primeramente era un poco engorroso para que lo aceptaran, ¿no? Pero después con el tiempo fuimos comparando los análisis que se hacían en Santiago, para mí es más cómodo hacerlo en Palma. Y yo todos los análisis me los hago aquí. Y hasta ahora no he tenido nunca problema de ningún tipo, al contrario, reconocido que son análisis de personas experimentadas. Para mí este es un gran laboratorio. Honor a quien honor merece, nos enseñó José Martí. Por eso llegue el agradecimiento sincero del pueblo a este colectivo que integran féminas palmeras y que está comprometido con lograr el bienestar de sus coterráneos. Rosalina Tamayoraño, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.